Este miércoles 4 de mayo, Leonidas Issa, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, visitó a la provincia Santo Domingo de Los Áchilas para reunirse con los representantes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Costa, CONAICE, donde trataron sobre tres puntos, realidad de las estructuras de los pueblos y nacionalidades, evaluación política del gobierno ecuatoriano, garantizar planificación para los procesos a nivel nacional. La CONAIE ha llevado un proceso interno de consolidación con las tres regionales, a las cuales se ha tenido ya la reunión con la regional amazónica, con la regional de la sierra y en este momento estamos concluyendo con la reunión con la regional de la costa, que es la CONAICE. Por su parte, Javier Aguavil, presidente de la Confederación de Nacionalidades y Pueblos Indígenas de la Costa Ecuatoriana, CONAICE, explicó que en la costa hay cuatro nacionalidades y tres pueblos, los cuales tienen muchas necesidades. Plantean que los planes del buen vivir deben ser acogidos por la Secretaría Nacional de Planificación para que se pueda generar una verdadera política pública en el territorio. Que a pesar de la tensión que se ha realizado en el territorio, con compras de pupitres, con proyectos para temas de sustentabilidad dentro de las comunidades en el tema productivo, no son suficientes ni tampoco genera y marca una política pública como que se requiere dentro de las nacionalidades y pueblos. ISA manifestó que este jueves 5 de mayo entregarán en la Asamblea Nacional una propuesta de ley de tierras y territorios que privilegie y defienda la producción nacional donde se sume a todos los sectores del país. Se han recibido insultos a las cuales nosotros no vamos a devolver ninguna respuesta, sino con propuestas y si estas propuestas no han sido escuchadas, lógicamente sobre el derecho constitucional, artículo 98, el derecho a la resistencia. Para los representantes de este sector es preocupante la precariedad de las unidades educativas, la falta de atención en salud y los hechos delictivos que hay en las nacionalidades. Esperan que el gobierno dé respuestas a los pedidos o no dudarán en salir a las calles para pedirse cumplan las promesas de campaña.